Evelyn, estamos dentro de la T-Cross 2020 y vamos a platicarles también del confort porque los asientos están súper cómodos, tenemos aquí en los laterales un poco más levantados como para, como que te abraza el asiento. Así es Gaby, en confort, como ya lo acabas de decir, los asientos son en tela, son la verdad bastante cómodos y vamos en carretera, vamos a durar un cierto tiempo manejando, pero la verdad es bastante cómodo. Tenemos también lo que es el portacelular, digo ya ahorita de repente agarramos el teléfono y lo dejamos o se nos anda cayendo, entonces ya es parte del confort, ya nada más lo ponemos ahí y pues bueno ya para que nos ayude un poquito a no distraernos en el teléfono. Tenemos volante multifuncional también, digo ya lo hace un poquito más con acabado en piel para el agarre. Bueno también lo que te comentaba ahorita de la plataforma de MQB, aparte de la seguridad, hace que el manejo se sienta más ligero, que no se sienta tan pesada la camioneta. Ok, este, pues bueno también ya tenemos lo que es el clima. ¡Gracias!